Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos desde el barrio Isla del Zapato, donde los habitantes se encuentran preocupados ya que el tema de inseguridad ha venido en aumento en este sector de la ciudad. A esta hora me encuentro con Fanny Forero, quien es edil de la Comuna 1 y nos va a hablar un poco acerca de una situación que también los tiene un poco preocupados aquí en este sector. Buenas tardes, señora Fanny. Cuénteme un poco acerca de esa situación, ese posta o esa cámara de seguridad que sería de gran ayuda para que las autoridades puedan dar con delincuentes que vienen a ser de las suyas acá en este sector. Sí, estamos muy preocupados en la Isla del Zapato, sobre todo porque se ha gestionado la cámara durante más de año y medio, casi dos años. Nos colocaron el posta desde que vino Jimmy Picón y nos trajo con la policía y nos colocaron el poste. Pero desafortunadamente esta es la hora que a nosotros no nos han colocado la cámara. Siempre nos dicen que en fase 1, que en fase 2, falta que nos digan fase 3. Pero sinceramente es un llamado que se hace para que ese poste tenga su cámara lo antes posible. Bueno, ¿cuál es esa entidad o quiénes son los encargados de realizar o de llevar a cabo este proyecto, de colocar esa cámara de seguridad aquí a la entrada del barrio? Bueno, personalmente y a la comunidad de la Isla del Zapato le costa, he perseguido al alcalde cuando está en un evento ya hace rato, he perseguido al secretario del interior, he perseguido al coronel William Arias, que es el encargado de dar la noticia final, he perseguido al coronel de la policía, pero él me dice hoy, hoy estoy hablando con el secretario del interior a través del whatsapp, pero no hubo una respuesta todavía que le iba a preguntar al coronel William Arias, el coronel William Arias le escribo, no me contesta, debe estar enojado porque yo es bastante lo que le he dicho sobre esta situación de inseguridad, porque estamos peligrando toda la comunidad y personas que vienen de afuera también, entonces es como un llamado lo que estamos haciendo, porque el coronel hoy me dijo, eso depende de la administración, entonces estamos en manos del coronel William Arias, en manos del secretario del interior y en manos del señor alcalde, que por favor nos respondan, porque este gobierno, esta administración ya se terminó y nos dejaron el posta y nos dejaron ahí con la alegría de que ya iba a llegar la cámara, y no ha sido cierto, y han sido muchas las personas de aquí que han sido afectadas y personas de afuera, y además ya van cuatro robos de motos, y hace poco trajeron una que gracias a Dios tenía GPS y no la pudieron robar. Lice, señor Rafani, muchas gracias, este es el llamado que le hacen desde la Comuna 1, el barrio Isla del Zapato, a la alcaldía distrital para que finalicen esta obra tan importante para la comunidad de este sector, ya que se han venido presentando varios robos en este barrio de Barranca Bermeja. Esto es un informe de Milady Jiménez, sigan ustedes en estudio con más información.